... Aunque no vamos a creer del todo lo que han dicho los piricuacos, pero lo han confirmado y lo han dicho internacionalmente, que los piricuacos no han tenido nada que ver en el asesinato de nuestro hermano Tato Rodríguez. Siendo así, y por una respuesta clara de todo el departamento de Cuscatlán, es que sospechamos seriamente que los escuadrones de la Mancha Verde son los que han hecho este cobarde asesinato en un hombre tan bueno, tan digno, tan sano y tan patriota como Tato Rodríguez. ¿Y por qué lo han hecho? Porque el departamento de Cuscatlán entero le dijo no a ustedes corruptos, no a ustedes pescados que nos tienen con hambre, porque en los 16 municipios del departamento, ARENA triunfó en las elecciones de marzo del año pasado. Debemos estar conscientes que nuestra patria de El Salvador se va a mantener como tal siempre y cuando se mantenga el Estado de Derecho y que nosotros como areneros mantengamos nuestros principios bien claros. Porque la gran diferencia que tenemos con los que pretenden ganarnos en esta lucha ideológica es que nosotros sí tenemos fe en Dios. creemos firmemente en lo que es una verdadera democracia, no como la quieren interpretar cada quien por su manera. Y esa democracia que debemos creer y mantener firmemente es cuando en el pueblo, cuando en todos ustedes, exista el derecho de poder elegir a sus representantes, cuando en el pueblo exista el derecho de poderlos sustituir si no están funcionando, cuando en el pueblo resida el derecho de la iniciativa para las leyes. Si esos factores los mantenemos y mantenemos la fe en Dios, la lucha nuestra la vamos a ganar y con esos conceptos jamás dejemos doblegarnos ante estos piricuacos o ante estos farsantes pescados. ¿De dónde salen nuestros soldaditos? De la gente del campo. Y cuando viene un ordinario de estos políticos a hablar mal de la Fuerza Armada, lo estoy oyendo el soldadito y lo estoy oyendo la familia del soldadito. Y ahí es donde se podrán pensar que hay gente más desagradecida. Me acabo de estar reventando el tomate en el guasaco y me están bandeando. Y la pobre familia también diciendo vaya mi hijo se acaba de ir a exponer y ahí viene el chelito ese dudoso pescado a aventarle a la Fuerza Armada. Y para comenzar tampoco ni servicio militar cumplieron. Así es que señores, yo creo que ha sido una grosería. En nombre de todos mis compañeros del COENA agradecerles por la disciplina y la buena labor que han hecho en base al instructivo que hicimos del Plan Victoria 91. Y estoy seguro que continuaremos haciéndolo para seleccionar a nuestros precandidatos a diputados. Porque si algo ha sido una norma nuestra y algo vital es que tratamos hasta donde más podamos y creo que lo hemos logrado jamás confrontar a un arenero contra otro arenero en público o que puedan influir intrigas o intereses criados. Porque como lo explico en todos los pueblos ahí comienza el germen de la división. Porque parece mentira aún el arenero que ganara cuando pongan a uno contra otro para sacar un precandidato aún el ganador también sale un poquito encachimbado con el resto de los mismos areneros que votaron. Porque ahí mismo se da cuenta quienes no votaron por él y tal vez estaba seguro que Pedrito era su gran alero y Pedrito votó por el otro. Ya no digamos el que perdió ese ya sale. Y todos estos perdidosos se sienten resentidos en veces y después los andan pescando ahí todos los chusme vagos del MAC, el PCN, bueno. Por eso es que no es conveniente nunca es conveniente en nuestros programas de trabajo andar haciendo esto. Somos suficientes conscientes todas las directivas departamentales como las directivas municipales y en el Coena para saber proponerle a una asamblea general extraordinaria lo más adecuado para los objetivos de nuestro gran partido que nadie de ustedes lo ignora. Nuestros más grandes objetivos solo se reducen en el nombre de nuestra patria El Salvador. La ideología de nosotros los nacionalistas hace 11 años hubo aquí un golpe después de ese golpe vino una gran charamuca de chucos a pretender gobernar sin la voluntad del pueblo. Allá andaba el tal Lungo que fue el presidente de la primera junta. Un grupo nacionalista así como todo el pueblo salvadoreño se preocupó cuál iba a ser el futuro de nuestro gran país de nuestro querido El Salvador. Nos reunimos analizamos la situación y sacamos un primer mensaje que fue ideológico. Y ese primer mensaje fue bien claro primero El Salvador segundo El Salvador y tercero El Salvador. posiblemente no nos conocíamos cara a cara nosotros los areneros nosotros nacionalistas pero ese mensaje nos comenzó a unir porque El Salvador ha sido nuestra cuna El Salvador nos ha visto crecer nuestra patria nos ha alimentado y aquí deseamos cuando el Señor nos mande a llamar aquí queremos dejar nuestro resto. ¡Gracias!